Strictubers, hoy vamos a hacer un costurero reciclando una lata de atún. Así es mis queridos Strictubers, vamos a hacer este precioso costurero que ustedes ven, hecho con una lata de atún, también he utilizado masa de papel para poner decoraciones, botones y otros utensilios. Nada, me gustaría que te quedes a ver el paso a paso por completo. Los materiales van a estar en la descripción del video, así es que te dejo con ese paso a paso. Lo primero que haremos será limpiar nuestro envase, este tiene tapa y luego que lo limpiamos, lo que vamos a hacer es ponerle pegamento en esta tapa, como es de plástico, yo la voy a cubrir con masa de cartón de huevo, puede ser también masa de papel, porque así se le tapa eso transparente. Y lo que haré será irle poniendo pegamento y después voy a coger así mi masa, se me ha roto, de cartón de huevo, ya está previamente amasada y se la voy a colocar aquí encima, de esta forma. Yo tengo aquí este trozo de palito que era de un palito chino, yo lo he cortado y lo que voy a hacer ahora es una forma de cono, el cono de hilo. Yo tengo aquí, le he puesto pegamento a esto, y yo tengo una cremallera y lo que voy a hacer es pegar esta cremallera encima de la masa de papel que le he puesto a la tapa. También tengo aquí el cono que hice, se lo voy a pegar, pero primero le voy a poner pegamento. También tengo una aguja de máquina de coser que también se la voy a pegar. Y ahora lo que yo voy a hacer es que con un cúter voy a cortar esto de aquí. Yo le he dejado que sobresalga un poco. Y voy a ir tratando de despegar el borde de la tapa para que cuando se seque no se pegue de la tapa y se pueda destapar. Voy a dejar que esto seque para luego poner la parte de aquí abajo. Bien, aquí tengo la otra parte. Esto ya se ha secado y he comprobado que cierra perfectamente. Le he puesto pegamento a puro por fuera porque le voy a poner este papel fino y lo voy a acompañar de engrudo casero. Le pongo así engrudo casero este papel fino, lo arrugo y luego se lo pego, se lo coloco a esta parte de aquí, a la parte de metal. Bien, ya que se ha secado el papel, yo voy a decorar esto de aquí con esta tijera que he hecho con este molde, están hechas con masa de papel. Yo ya le he puesto pegamento y simplemente las voy a pegar de esta manera, así. Ustedes pueden poner la decoración que ustedes quieran. Ya que se ha secado toda la masa de papel y todas las tijeras que he puesto de masa de papel, lo que yo voy a hacer es unificar colores y voy a darle pintura negra a todo esto. Bien, y una vez que se ha secado la pintura negra, lo que yo voy a hacer es darle pinceles secos de este tono que es un oro quemado, pero si ustedes no tienen este tono, le dan directamente pinceles secos de dorado. Ahora lo que yo estoy haciendo es para aclarar esto, estoy utilizando este tono que es un oro 18, es un doradito normal, y yo simplemente, bueno, he utilizado un pincel nuevo, porque así, pues no se mezcla mucho con el otro tono y se va a aclarar. Entonces, como ustedes ven, esto es para aclarar un poco. Y luego, en la parte de aquí, en estas decoraciones, yo le voy a poner pintura de dedo color dorado. ¿Y por qué estoy utilizando esta? Pues porque es con la que más se nota la diferencia entre el tono de fondo y el tono de estas partes, porque quiero que esto sobresalga. Bien, yo ya he pintado esto y aquí yo lo que he hecho es poner todos mis hilos. Bueno, una parte de ellos. Entonces, nada, ustedes sabrán para qué van a utilizar su reciclaje del día de hoy. Nada, Strict Tubers, ya hemos finalizado nuestro tutorial del día de hoy. Quiero agradecer a todos ustedes por haber llegado hasta el final. También quiero pedir a todas esas personas que no se han suscrito que lo hagan, que es gratis. Regálenme un me gusta. También que comenten en la parte de abajo qué les parece este costurero, pero sobre todo me gustaría que compartan el video en sus redes sociales. Me gustaría que los compartas en el WhatsApp, en el Facebook o en el Instagram, en cualquiera de ellos. Nada, enviarles un abrazo grandote con apretón, un gran beso y nos vemos en el próximo tutorial. Bye, bye.